Revista del Consumidor TV A nivel mundial, 80% de la ropa que desechamos termina en los tiraderos y puede permanecer ahí más de 200 años. Todos podemos combatir este problema si disminuimos la basura y, entre ella, nuestros residuos textiles. Solo necesitamos informarnos y comparar la calidad de la ropa para elegir la más durable. Por eso, en la Profeco constantemente te ofrecemos contenidos que te ayudan a tomar la mejor decisión. En el caso de pantalones de mezclilla, boxers, telas para cocina o toallas de algodón, entre otras prendas. En esta ocasión te traemos lo más relevante del estudio de calidad que realizamos a 16 modelos de pantalones casuales de gabardina para caballero. Por su comodidad y practicidad, estas prendas son muy comunes. Sin embargo, más allá de pedir un modelo recto, amplio o ajustado de las piernas y medirse el pantalón, pocos saben en qué fijarse para comprar el mejor en calidad, durabilidad y precio. Con el fin de lograr ese objetivo, en el laboratorio los investigadores revisaron cada centímetro de cada modelo y empezaron por la información al consumidor, es decir, su etiqueta. Verificaron que presentaran en español y de forma legible marca comercial y talla, país de origen, nombre y domicilio del fabricante o importador y, entre otras cosas, que las instrucciones de cuidado fueran claras. Realizaron una revisión detallada de los acabados en la tela y la confección de las prendas, que su teñido fuera uniforme, libre de manchas y que no presentara defectos como agujeros, nudos o motas. Se comprobó que en cada prenda ambas piernas fueran exactamente de las mismas medidas y que los modelos presentaran costuras con puntadas uniformes, sin ondulaciones y sin fruncir al pantalón. Se pesaron para saber qué tan robusta o ligera es la tela y, con determinadas pruebas, los especialistas en materia textil comprobaron si lo que dice la etiqueta sobre la composición de la tela es verdad. Por ejemplo, que los pantalones que dicen 100% algodón lo sean en realidad. Además, verificaron las tallas, la firmeza de los botones y el funcionamiento de cierres. ¿Cómo se puede conocer la durabilidad de los pantalones en un laboratorio? Con ayuda de diferentes equipos, se realizaron pruebas que simularon su uso. Una por una de las muestras se sometió al contacto con una superficie áspera. Así se logra un efecto de desgaste como el que se da con el roce de la tela al caminar. Con este equipo se puso a prueba la resistencia de las prendas a los esfuerzos o jalones y se revisó la capacidad del tejido para evitar que se siga rompiendo una vez que se ha iniciado un corte. Otra característica que denota la calidad de una prenda es su color. Para conocer la resistencia a la decoloración de los pantalones, se verificó si conservaban su tono después del lavado y después del roce contra otras prendas y contra sí mismas. Además, se comprobó si no encogían o se alargaban por lavarlos. Todos los modelos cumplieron con los requisitos de su etiquetado. Vienen bien sus tallas y sus acabados, no se decoloraron ni encogieron ni se alargaron y no hubo observaciones en el porcentaje de fibras declarado. En la evaluación global, tres modelos calificaron con excelencia porque superaron sin problema todas las pruebas de durabilidad. Uno de ellos es de la marca Furor y se encontró con precio de $543 pesos. Otro es de Oggi, con precio de $309 pesos. Y otro es de Yale y precio de $459 pesos. Cabe aclarar que te proporcionamos estos datos solo para que te des una idea de su costo, pues los precios varían dependiendo de la tienda y la fecha de compra. Al igual que en toda la ropa, más allá de la marca conviene comparar calidad y precio porque no siempre lo más caro será lo mejor. Encontramos, por ejemplo, que de los pantalones analizados, los dos más caros no son excelentes porque perdieron puntos en las pruebas de durabilidad. Se trata de un modelo de la marca Dockers con precio de más de $1,000 pesos y otro de Ferrioni de $966 pesos. Otra recomendación. Si deseas que tus pantalones duren más y sean cómodos, elige los que tienen mezclas de algodón y fibras sintéticas. Esas telas son más elásticas y te dan un mejor ajuste en las piernas. Debes seguir las instrucciones de cuidado. Evita tenderlos al sol, ya que eso los decolora. Procura no usar la secadora y al plancharlos, prefiere una temperatura media, pues el exceso de calor deteriora la tela. Para conocer detalles de la calidad de cada modelo, consulta la edición 545 de la Revista del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor